Es el que lento debe ser Y sin saber de ti me enamoré Me quedaré, no me alejaré Y sin saber de ti me enamoré Como un río ir hacia el mar fluir Y sin saber de ti me enamoré Como un río ir hacia el mar fluir Mi destino vi y si estabas ahí Y sin saber de ti me enamoré 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 Gracias.